El día de ayer hemos hecho una presentación en cuanto al aumento de cloacas que ha sufrido el vecino del Partido de la Costa, un aumento entre otros, ¿no? Bueno, y lo que nosotros queremos saber es por qué ese aumento no pasó por el Consejo Deliberante, porque bien sabemos que tal cual lo predispone la ley orgánica, todo aumento de los servicios públicos debe pasar por el Consejo Deliberante para luego en una sesión aprobarlo o no. Pero primero se trabaja en las comisiones, ¿por qué el aumento? O sea, las cooperativas tienen que hacer anualmente su presentación ante la Municipalidad de la Costa y es la Municipalidad de la Costa la que baja al Consejo Deliberante ese proyecto, esa propuesta. Las cooperativas tienen que decir cuál es el costo operativo que tienen, por qué exigen un aumento en el punto, en los metros, porque según cada cooperativa tiene un diferente método para tomar el aumento. Por ejemplo, en la cooperativa Clifema toma por punto, o sea que el aumento es el punto de cada una de las propiedades. En otras cooperativas, como en CESO, por ahí por metros cuadrados y otras por cada uno de los inodoros, cada uno de los sanitarios que tiene. Entonces, bueno, lo que nosotros le pedimos al Presidente del Consejo Deliberante fue justamente que baje ese proyecto para que sea tratado en las comisiones. Mientras tanto, ese aumento no debería existir. ¿Qué pasa? De no ser aprobado, capaz que hay un decreto y no lo sabemos, capaz que Juan Pablo firma decretos por este tipo de cuestiones. También pasó con el tema de la línea de micros, el aumento que tuvimos hace poco y también lo estamos reclamando. Entonces, esos aumentos tienen que pasar por el Consejo y sus comisiones para ser tratados previamente. Ya bastante tiene el vecino con el aumento que le vino de las tasas municipales, ahora tenemos un nuevo aumento de luz. Entonces, tenemos que tratar de ver la posibilidad de manejar estos aumentos y que realmente pasen por donde tienen que pasar. Tienen que ser tratados y las empresas, las cooperativas tienen que entender que tienen que, en tiempo y forma, pasar estos aumentos al Ejecutivo y el Ejecutivo, en tiempo y forma, bajarlo al Legislativo. Esto es, más que nada, para no generar un perjuicio a las cooperativas. Porque, si bien sabemos nosotros de Zona Sur, la situación de la cooperativa que está en concurso preventivo, siguen haciendo esto, pareciera ser. Nosotros no queremos generar más perjuicio, porque de no existir un aumento avalado por el Legislativo, por el Ejecutivo, la gente podría ir luego en contra de estas cooperativas, reclamando, y bien reclamando, en defensa al consumidor, puede ir al OCBA, y el OCBA les hace devolver el dinero con más interés. Entonces, no generemos, lo que no queremos es generar más perjuicio, por lo menos, a una cooperativa que está quebrada prácticamente, y que durante años han aprobado, han aprobado sus balances, los consejeros, el presidente, que le haya tocado, cuando sabemos que aprobaron balances que no son reales, y hoy nos damos cuenta que aprobaban un balance por un monto inferior, y la deuda es grande. Entonces, no generemos otro perjuicio más a nuestra cooperativa, y a las demás, porque también las demás están pasando una situación similar.